Cuando tienes un plan de internet en tu dispositivo móvil o conexión wifi domiciliaria, estás utilizando recursos de internet proporcionados por diferentes empresas en el mercado. Pero, ¿sabes cuál es la cuota de internet que utilizas a diario? Te enseñaremos cómo puedes optimizar el uso de internet para que puedas estudiar e interactuar con tus compañeros y docentes. ¡Manos a la obra! Lo primero es saber cuál es la cuota de internet mensual que puedes utilizar. Al ver videos, busca reducir la calidad en las opciones de visualización de este. Una hora de video en alta definición consume 2,5 GB aproximadamente y 5,85 en 4K. Recuerda que el video es uno de los recursos digitales de más uso de internet. Al revisar tu correo institucional UCT MUCO, descarga los archivos adjuntos sólo si es necesario. Cuando debas enviar correos, comparte sólo contenidos de enlaces externos, al igual que en tu plataforma EDUCA, ya que de esta forma evitas la saturación de espacios digitales. Cuando envíes archivos como imágenes, reduce su tamaño en pixeles. Lo puedes hacer con programas que vienen integrados en tu computador. Al momento de subir tus documentos a la plataforma EDUCA o a tus correos, hazlo en formato PDF. Es importante que el uso de datos sea para trabajos en la universidad, priorizando el trabajo con tus docentes en la plataforma EDUCA. Por último, te invitamos a revisar el siguiente link que te informa la cantidad de datos de internet que utilizan los distintos medios digitales que utilizamos a diario. Aprovechemos al máximo los recursos digitales, optimizando el uso de datos.